¿Qué tal gente? Soy Splay y esto es Microlibre. En el capítulo 40 tenemos con invitado a Xplay, una de las promesas y revelaciones peruanas. ¿Quieres saber un poco más de él? Comencemos con la entrevista. Capítulo 40 con Xplay hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás hermano? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que hagamos esta entrevista hermano? No saben gente, te lo juro, como que un mes desde Red Bull está que me promete, pero ya como que no batallaba, ya no me decía nada a mi causa, pero ha vuelto, ha vuelto. Hermano, ¿primera vez que habías visto el canal o ya hace tiempo lo habías visto ya? No, hace tiempo, desde que habían entrevistas, las primeras entrevistas yo había, después salió Whatsapp libre y me acuerdo del skill hace tiempo y ya pues me volví fan man, ya, está chévere, está chévere. Comencemos con esta pregunta que es la primera de todas, ¿por qué Xplay, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Xplay? Ya mira, yo voy a contar al toque, pero es medio falta, tipo. Yo antes, era youtuber. ¿Eres youtuber? Yo siempre como que quería expresarme, entonces como que ya, sí, probé de youtuber y no me gustó mucho, pero igual como que para el nombre comencé a pensar en esa época Andy Insane estaba como que en su máxima. Top. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un nombre con AIM, pero que no sea tan copión, entonces comencé a buscar palabras con AIM así y dije Xplay, pero dije, vamos a quitar la E, hermano, sí, bueno, que suele más chévere, más alaraco, dije ya, le quité la E y salió Pablo Xplay. En la hora de rapear, agarro y me pongo Xplay y me fue bien, ¿no? Y ya me quedé con eso. Entonces, dices tú que eres, has sido youtuber. He sido youtuber. O sea, entonces, ¿quiere decir que hay videos de ti en YouTube? No, olvídate, cuando salga la entrevista van a estar bloqueados, o sea. ¿Por qué, hermano? La gente va a querer ver cómo eres Xplay como youtuber. Por ahí dejo uno, por ahí dejo uno. Ya, normal. Y ponte ese link ahí, tipo, para que te caigan de risa. Puede ser. La visualización no van a subir. Puede ser, puede ser. Y regreso, fácil, ¿no? Fácil. Hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy de hoy les traigo un video de un tema súper, súper chévere que mucha gente conoce. Así que espero que lo disfruten, agárrense fuerte. Mi nombre es Pablo Xplay. Bienvenidos. Hermano, y a todo esto, ¿cómo entró el tema de ti el rap? ¿Por música? ¿Por batallas? Ya, bueno, obviamente el rap lo conocí, lo tenía presente por Eminem, ¿no? Por las canciones virales que tuvo con Rihanna también, un par. Pero de ahí el rap, en sí, las batallas, lo conocí por un amigo de un retiro religioso. O sea, tipo, fuimos así a, literal, a consagrarnos, a bautizar. Al tiro, ya. Y la nada, como que mi pata agarra y dice, joder, ¿conoces esta batalla? Me la pasa y me muestra Replik Trueno, Underband Clank. ¡Toda el Replik a gatitas en intemperie! ¡Un bobo, así lo controlo! Soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro. Así como tengo el foro. ¿Quieres estar hacerlo conmigo? Yo jodo. ¡Trueno, tus voces de mierda las hacen todos! Y entonces agarra y me dice, hay que hacerlo, maños. O sea, yo pongo la base y en el bus comenzamos a rapear, así a insultarnos. Pero la de la flaca, la de la mamá, la de tu hermana, ¿me entiendes? Entonces, era una broma. Y de ahí, en ese retiro, no dejé de rapear. O sea, todos jugando, tipo, consagrándose, hablando de Dios. Y yo, en mi cuarto, tipo, rapeando con todos. Y así quedó, ¿me entiendes? O sea, así comencé a rapear y la gente ya se burlaba de mí en mi cole. Tipo, ya cállate, maño. Hay una duda a todo esto. Dímelo. Primero estuviste en Raptólica, si no me equivoco. Sí. Después el límite cero. Y luego en soporte interno. ¿A qué colectivo perteneces? Mira, te voy a contar un poquito de la historia. Yo comienzo ya como que mi carrera como freestyler, se puede decir, desde mi recorrido, desde Raptólica, ya de un punto más como que profesional y quiero tomármelo en serio y quiero darle con todo. Y en Raptólica me acogen y todo. Y junto con todo el team de Raptólica, ese mismo año fue que hicimos crecer Raptólica. Ahora Raptólica está en el panorama. Entonces, Raptólica nunca fue como un team competitivo, pero sí una familia y ahora está en blanco de todos. De ahí, yo le digo a fucking Tyler, un amigo mío, para formar Límite Cero. Y yo organizo. Pero de ahí por problemas que hemos... No, mentira, sí me caí bien. Pero tipo, por problemas así, diferencias, ¿me entiendes? Tipo, yo decidí retirarme y ahí es cuando me llama Soporte Alterno. Ya. Y no dudé dos veces porque yo veía tipo Soporte desde 2017. Este, cuando se hacía todavía los teams en el círculo y todo. Claro. Entonces, no dudé y me vine, man. Y a todo esto, ¿cómo te trata Soporte? ¿Cómo te sientes en la familia de Soporte? Bien, bien, bien. Es un poco complicado, o sea, al principio porque a ninguno lo he conocido, o sea, como persona en su momento. Y que me llamen, entonces lo tomaba más como algo más de profesión, o sea, profesional. O sea, ven a batallar, batallaba, representaba y me iba. Pero, o sea, también quería que vaya más allá, ¿no? Entonces yo también busqué oportunidades de estar con ellos y tipo, estar como que para acabarnos de risa y para saber quién es, por ejemplo, no sé, Claudio en vez de Benti y quién es Juan Carlos en vez de Yeis, ¿me entiendes? Para conocerlos un poco más. Y son demasiado chéveres y me representan demasiado. Aparte de esto, en el 2019 mucha gente te ha nombrado como la revelación, como la promesa, la futura promesa. ¿Cómo te sientes referente a eso? Es un poco raro porque, o sea, me siento muy bien, obvio, pero es un poco raro porque yo comencé en noviembre del 2018, ya, o sea, con el recorrido que te llevo en serio. Claro. Y en eso, este, comienzo a subir poco a poco, poco a poco, o sea, obviamente perseverancia y perseverancia, pero comienzo a subir. Y es ahí cuando de la nada ya la gente confía en mí, ¿me entiendes? Y en un año que la gente de la nada te denomine como promesa o como revelación, digamos, es un poco pesado y creo que se reflejó en la FMS que ya no podía más con la presión. Justo, justo iba a esto, antes del FMS, el primero que iba a Red Bull. Sí. En Red Bull, ¿cómo se te llevó esta, como primera vez, estar en un evento tan grande como Red Bull, más de 10.000 personas? Lo caso, lo caso. O sea, ¿cómo te sentiste la tensión, la presión de la gente por lo mismo que te digo que ya te tomaba como una revelación y favorito para ganar? Sí, lo caso. Claro, es todo lo contrario. En Arequipa, por más que era Arequipa y era un desconocido, entonces como que fui, sorprendí, no tenía nada que perder, entonces me llevé el oro y de ahí en Red Bull Nacional ya era un poquito medio favorito por mi estilo y no sé qué. Y ahí sí sentí un poquito el pecho medio inflado de presión y más cuando me ganaban, me van a elegir entre Lidzen o Stick, entonces mi pecho estaba temblando y dije, elijo Stick, pero Stick había ganado todo. Pero dije, me dio una corazónada de que iba a ganar, ¿me entiendes? Y yo, Lidzen, pues ya, vamos a ver qué sale y puede venir. ¿Y Lidzen salió campeón? Sí. Pero claro, justo en el blog que tú me dijiste, esa vez que se grabó, perdí contra el campeón de la noche. Oye, oye, o sea, tampoco, o sea, a la vez que te duele porque dices, escucha, y si ganaba yo, pero por otra parte es como que, o sea, mancha que su carrera dio un vuelto a 180 grados, ¿me entiendes? O sea, ya tiene una carrera súper forjada, se consagró. Claro. Estoy feliz por él también. Y a todo esto, después viene la FMS, ¿cómo te sientes en la FMS? Donde pelearon por un cupo, Skill se llevó el cupo. El cupo, obvio. Dentro de las promesas y valores que se decía, estabas tú y Skill. Sí, sí, o sea, Skill y yo, éramos los favoritos con Lancer, tal vez, por ahí que ya cuando se supo que iba a venir, la gente también le depositó su fe a Lancer. Siento que Skill, o sea, tiene la disciplina que a mí me falta, creo. O sea, me parece que es demasiado constante y yo lo admiro por eso un montón. Y se reflejó, o sea, el brother no te falla. O sea, el brother te va a cumplir sí o sí. Y creo que es la diferencia conmigo, que un día se puede lucir y un día de la nada como que, simplemente, ese día excepcione, ¿me entiendes? Claro. Entonces es lo malo y tengo que trabajar en eso nomás, pero fue duro, fue duro. Para eso, en el Red Bull yo te había entrevistado cuando ganaste la Interuniversitaria de BDM, hermano. Sí. En Raptonda. Te coronaste como campeón, ganaste ese cupo para BDM. ¿Cómo se te dio, primero, hacer, antes de Red Bull, este evento tan importante como fue BDM? Olvídate, BDM fue tipo, mágico. O sea, para mí fue un poquito, o sea, mi escala, o sea, cómo fui subiendo un poquito en ese año. Porque todavía era el chico sobrevalorado el soporte. Porque el soporte había hecho fichajes, entonces como que toda la gente decía, ah, este es un sobrevalorado, lo apadrinan y lo apadrinan. Y ya sabes que estaba cansado de la presión, tipo en el cruce de colectivos estaba malazo. Entonces yo fui sin esperar nada, ¿me entiendes? Y llego y paso de ronda. Dije, oye, pasé filtros. Ya estaba el feliz, ¿me entiendes? Me enfrento a un bata, pum, pasé, pasé a Aníbal. Me toca Aníbal semis. Y le gano. Yo dije, no, tipo, si la pierdo acá, olvídate, me refiero, man, yo ya no puedo perderla. Claro. Y por suerte la gané, ¿me entiendes? Entonces ya, eso fue el principio de todo. Y gracias a eso que también fácil me aceptaron mi audición a Red Bull y todo. Como me decías, del límite cero a soporte, te digo la invitación para que estés en soporte. Pero, ¿qué se siente estar en soporte? No, estar en soporte es otra cosa, en realidad. O sea, siempre te tienen incluidos, te llegan oportunidades, por ejemplo, de, no sé, de chambear con marcas muy interesantes y todo. Es un proyecto brutal. Y aparte que de la nada se te convierte en una familia con los pocos días, ¿me entiendes? O sea, comencé con batallas, pero la nada se hacen amigos y ya tengo un grupo como que puedo contar siempre, ¿me entiendes? Está bien bacán. Pero, o sea, es un chato de risa porque, o sea, a mí prácticamente el lateral me amenazó para que entre porque me dijo, oye, la organización te está chequeando, tipo, si le arrastras en otra fecha te fichamos. Y yo dije, va, 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 o sea, tipo, sin presión, me dijo, sin presión. Y yo, puta, cero presión. Cero presión. Cero presión. Voy a otra fecha y era dos versus dos cupos panjea. Y yo voy con mi amigo fucking Tyler y va a una ronda contra unos patas, no eran muy conocidos, entonces, boom, pasamos a cuartos y yo ya estaba cumpliendo, tipo, el sueño, man. O sea, yo era el anfiteatro, un montón de gente. Y en eso pasó ronda, pasó ronda y yo era la final, pues. O sea, ya dije de esto, si no me fichan el soporte no me van a fichar nunca, ¿me entiendes? O sea, era el momento y ya, o sea, la hice muy bien y me ficharon, ¿me entiendes? Nos vamos por el tema de YouTube, que tienes tus videos, que vamos a poner los videos que tenías en YouTube. ¿Has escrito temas? ¿Piensas escribir temas? Sí, sí he escrito temas, unos cuantos, sin base todavía. O sea, como que los compongo, tal vez en guitarra, y escribo un par, pero no los quiero sacar todavía, de hecho no sería rap, sería algo como que más comercial, o sea, me gusta otro tipo de ritmo, ¿no? Y nada, todavía no los pienso sacar porque siento que no es el momento, todavía no, quiero tal vez subir un poco más, quiero estar como que más forjado en este mundo, que tipo, quiero llegar a algo grande en el freestyle, y si en la música algún día como que ya me llama, lo hago, ¿no? Te lleno. Bueno, para este 2020, proyectos, ya se te vio, por ejemplo, en soporte al tanto, pero ¿qué es más que viene contigo, si es que sacas este año temas, o batallas? No, en batallas, olvídate, tipo, quiero romperla, 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 ahorita estoy en un descanso porque, o sea, descanso me refiero a moverme de lunes a viernes, porque antes era yo un loquito colectivo, entonces ahorita estoy en un descanso, tranquilo, pero cuando venga temporada tipo sangre inca más adelante, en un rato, y ya venga la temporada BDM, Red Bull, olvídate, voy a ir por todo, y ahora sí quiero ser campeón nacional, si es que se puede. O sea, sí o sí, ¿cómo decís acá? Sí o sí. Sí o sí de ley. Sí o sí de ley, este año vas a tratar de lograr lo que es eventos tan importantes como Red Bull y BDM. Apunto a Red Bull y BDM, y de la mano va con un ascenso a la FMS. Bien, hermano, solamente desearte éxitos y bendiciones, hermano. Gracias, hermanito. Bueno, gente, hasta acá conmigo, agradecer a la gente de Micro Libre por la entrevista, y acá les dejo mis redes sociales para que las puedan seguir. Un abrazo y nada, soporte en la casa y Micro Libre, G.